Al pie de la cruz, María llora con la mazalena, y aquel a quien en la cena sobre todo su preferida. Ya palmo a palmo se enfría el dócil torso entreabierto, ya pende el cadáver yerto como de la rama el fruto. Cúbrete cielo de luto porque ya la vida ha muerto. Profundo misterio, el Hijo del Hombre, el que era la luz y la vida, muere en cruz, en una cruz, crucifijo. Ya desde ahora te elijos mi modelo en el estrecho tránsito. Baja a mi lecho el día que yo me muera y que mis manos de cera te estrechen sobre mi pecho.